Rata inmunda, animal rastrero, historia de la vida, un besillo marechia, la 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 Giromar, espectro del infierno, maldita sabantica, cuánto daño que se ha hecho Saludos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, bienvenidos a la sección de cine Esa sección donde comento todas las películas que veo en cine, televisión, incluso desde la taza del vc Y además les doy una valoración para que sepáis si es una película interesante o es un mojón mal cagado Toca hablar de la película llamada Bell, una película de animación japonesa que la verdad debo confesar Que me ha tocado el cocoro, me ha tocado la patata, me ha emocionado muchísimo, me ha encantado, me ha fascinado Me ha sorprendido para bien y eso que el argumento, bueno pues, realmente tampoco veía que fuera algo absolutamente espectacular ¿Vale? Pero ves la película y lo bien contada que está y con tanto sentimiento la verdad que te acaba llegando a la patata Sí o sí, en fin, nos cuenta la historia de un, podemos decir, metaverso, ¿vale? Esto es lo que está queriendo crear Facebook, ¿vale? Un universo online donde la gente se crea sus propios personajes Y vive una vida paralela a la normal, ¿eh? Puede ser porque la gente diga, pues mira, tengo una vida de mierda Me meto en una vida paralela a ver si allí me va un poquito mejor Puede ser la verdad, ¿vale? Puede ser En este caso, bueno, pues es un juego que está teniendo mucha popularidad entre la gente Y aparece la protagonista de la historia, una chica jovencita, la verdad Que, bueno, pues su vida no es muy perfecta, que digamos, ni mucho menos Tuvo la desgracia de que cuando era bien pequeñita, pues la mamá se le murió, ¿vale? Además, bueno, pues ella tenía un vínculo especial con su madre En un momento dado hay un niño que queda atrapado en una cascada La madre de la chica va a salvar a ese niño y desgraciadamente pierde la vida en el intento, ¿no? Evidentemente, pues esta chica queda absolutamente traumada Su relación con el mundo cambia absolutamente en todos los sentidos Le cuesta relacionarse con la gente Una persona muy retraída, incluso con la relación con su propio padre Y, bueno, pues decide meterse en este juego, en esta aplicación, en este mundo paralelo Donde parece ser que allí las personas sacan el 100% de su talento, ¿no? Oculto, señoras y señores Y, bueno, pues esta persona que gozaba de poca popularidad entre la gente en el mundo normal Pues en este mundo paralelo online, pues empieza a ser ultra mega hiper popular A partir de ahí se suceden varios acontecimientos con una bestia, podemos llamarle, ¿vale? Una bestia aparece en ese mundo alternativo que empieza a trastocarlo absolutamente todo Y no quiero contar nada más, la verdad, porque la película es muy bonita, muy emocionante Debo decir que alguna lagrimilla ha soltado Y, bueno, pues me ha fascinado, la verdad Me ha encantado esta película, me ha llegado al cocoro, repito y reitero Así que os la recomiendo muchísimo Si alguno lo ve, si alguno ve esta película Que me lo haga saber y me diga si le gustó o no Si consiguió tocarle la patata como a mí Le voy a poner de nota un 9 Me ha encantado, la verdad Me ha encantado, señores Así que ahí queda mi recomendación Feliz Navidad para todos Todas y todes Nos vemos, señores